En el vídeo de hoy os traemos otra actualización de Dany con su ejército de Astro Militarum, el videoblog de un recluta de la Guardia Imperial. Vamos con ello chicos. Hola recluta, el emperador necesita más unidades, más munición, más tanques. ¿Seguimos? ¡Atentos! Hola buenas a todos, bienvenidos al canal de Málaga World Game. Avanzamos aquí con el canal, con las pequeñas historias del Astro Militarum. Como buen recluta seguimos avanzando y cogiendo cosillas para que el emperador esté orgulloso de nosotros. Esta vez traemos, militario auxilia a los bulgrin. Esto tenía muchas ganas, tengo muchas ganas de haberlo pillado y empezar a montarlo. La verdad que tienen una pinta bastante guapa, tienes opciones, tienes la opción de montar un personaje, que es el Nordecog, los hoggrin o los bulgrin. Me voy a decantar por los bulgrin con el escudo este grande y creo que voy a montarlo con la maza. Ahora os explico por qué. Primero porque me gusta la miniatura y luego por las cositas que hacen. La verdad que esto va a dar a qué hablar. Vamos al lío en esta semana. Yo creo que son grandecitos, que no me hace muy difícil pintarlo y me va a dar tiempo. Bueno, ya estamos aquí. Ya tenemos casi pintadas los tres bulgrin. Nos quedan un poquito las peanas. Darles un poquito más de detalle. Os los voy a acercar para que lo veáis bien. Así quedaría montado con nuestro escudo, nuestra maza bulgrin y con su mascarita. La verdad que imponen. Son grandes, son muy 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 grandes. Están muy chulos. La verdad que me gusta. Aquí también sería el jefecillo. Relativamente un poco más fáciles que el resto porque al ser grande, si los comparamos con un cadiano normal y corriente, veis que es una puta pasada. Sabes, les doblan de grande. Esto da mucho daca. Esto da mucha caña. ¿Vale? Mola mucho la miniatura. Y luego van a ser lo que van a repartir cuerpo a cuerpo. Sí que es verdad que el Astra Militarum, pues bueno, no está muy allá. No es que sean los que más repartan. Pero esta gente endiña. Endiña fuerte. Pegan. Son tres ataques cuerpo a cuerpo. El jefe da cuatro. Si la primera vez que cargas en la batalla suma otro ataque más. Estamos hablando de bastantes ataques. Hablamos de ocho y cinco, unos trece ataques. Y lo que tiene una salvación de cuatro, el escudo. Este das más dos a salvación. Hablamos de que para poder dar caña a esto hay que tener bastante FP. Para hacerle daño. Y la maza suma más dos al ataque. Más dos a la fuerza. Ya tienen una fuerza cinco. Estamos hablando de una fuerza siete. Nos acercamos casi a un Le Man Raz de fuerza. Es que esto golpea a la hostia. Con menos de uno de FP y dos de daño. Esto coge unidades chungas y de enemigas. Y lo mentira. El problema es llegar. El problema va a ser llegar. Es nuestro auxilio. ¿Vale? Por así decirlo. De cuerpo a cuerpo. Pero hay que llegar con esto. Que va a ser bastante difícil. Pero bueno. En eso se trata de la estrategia. Y avanzando. Me han gustado. La verdad que han quedado imponentes. Esto es un campo de batalla. A verlo acercarse. Y ver la caña. Yo creo que el enemigo va a empezar a correr. Por todos lados. Bueno. Deseando probar. Porque ya creo. Ya mismo estamos llegando a los mil puntos. Lo tengo que calcular. A ver que tal. A ver si he llegado o no. Y esto va cogiendo forma. Señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos. 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 Gracias.